Cuidados en la colostomía. La colostomía es una intervención quirúrgica que permite comunicar el colon con la pared abdominal a través de un orificio que se llama estoma. Para empezar preparamos los materiales necesarios y le explicamos lo que vamos a hacer. Nos lavamos las manos y nos colocamos los guantes. Descubrimos solo la parte abdominal y retiramos la bolsa de ostomía tirando de arriba hacia abajo suavemente para evitar que se vierta el contenido, sujetando la piel con una mano para evitar estirarla. Limpiamos el estoma y la piel de alrededor con agua y jabón. Secamos cuidadosamente presionando sobre la zona con movimientos suaves. Preparamos la bolsa nueva y la huecamos un poco con los dedos para que no haga succión. Encajamos la bolsa en el disco hasta que haga clip, señal de que ha quedado fija. La bolsa colectora debe quedar colocada en un plano horizontal a la persona. Recogemos todos los materiales y dejamos a la persona acomodada. Para cuidar mejor, recuerda. Lo más importante es seguir las instrucciones del personal sanitario y no actuar por iniciativa propia. Es imprescindible mantener una buena higiene del estoma y vigilar diariamente la aparición de signos inflamatorios o ulceraciones. Si se observa algún cambio relevante, se debe informar al médico o enfermero. Nunca debemos limpiar el estoma con alcohol. Y el secado lo hacemos presionando suavemente, nunca frotando. Observar el aspecto y volumen de las heces y comunicar cualquier cambio significativo. Gracias por ver el video.